¿Ah? Vamos a hacer un receso. La prisión preventiva al ex subsecretario Manuel Monsalve por violación remesa al país y golpea directamente el corazón de la moneda. Acuso a Manuel Monsalve de haber defraudado la confianza del presidente y la del país completo. El gobierno aún digiere el daño que causó esta grave denuncia que no solo se debate en el Poder Judicial, también en el Congreso, que levantó una comisión investigadora para conocer cómo la moneda se enteró de estos hechos. Quienes supieron antes de la denuncia. ¿En qué minuto se le informa el comité político? ¿Por qué razón no se asesoraron? Las miradas no solo están puestas en la ministra del Interior Carolina Toa, sino que también en los dos hombres fuertes detrás del presidente Gabriel Boric, que serán citados este lunes. Su jefe de gabinete, Carlos Durán, y el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi. La ministra Orellana, al igual que la ministra Vallejo, debieron haberse enterado desde el primer momento, pero desafortunadamente el gobierno optó por un pacto de silencio con los que sí sabían, como es el caso de Crispi y Durán. Se está tratando de buscar, obviamente, y quiero repetir esto, buscar sacar réditos políticos de causas judiciales. Los Frente Amplistas, encargados del diseño comunicacional y coordinación en La Moneda, habrían sido los primeros en enterarse de esta denuncia en voz del mandatario el martes 15 de octubre, mismo día en el que el jefe de Estado sostuvo su primer cara a cara con Monsalve tras conocer parte de este escándalo. Nosotros estamos de acuerdo que hubiera sido mejor actuar el miércoles, pero eso no fue por una falta de feminismo, eso fue por esperar un par de gestiones que estaban pendientes que, visto desde hoy, eran prescindibles. El diseño de la salida del exmilitante socialista es cuestionado transversalmente, tanto así que los integrantes de esta comisión acordaron enviar un cuestionario al presidente de la República para que profundice sobre su conocimiento de los hechos y el de sus máximos colaboradores. Le hemos pedido al presidente de la República, respetuosamente, que todos sean evaluados en función de su desempeño para poder mejorar la gestión. Que comparezcan y puedan responder las preguntas que hagan los parlamentarios en ejercicio de sus facultades fiscales, eso me parece que ese es el camino que hay que seguir. El presidente de la República no solo él tiene, ha sido muy transparente, ha manifestado la mayor de las disposiciones para informar, requerir, responder todo lo que se le requiere en este tipo de asuntos, y en segundo lugar también lo ha solicitado respecto a quienes ejercen su labor de asesorio directo en el gabinete presidencial. Lunes 2 de diciembre, 10 y media de la mañana, sede ex Congreso de Santiago. El cara a cara de Carlos Durán y Miguel Crispi con el Parlamento. Dos hombres de confianza y parte del círculo de hierro del presidente, quienes deberán enfrentar las dudas sobre el caso Monsalve, que aún golpea a Palacio. Gracias.